Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal Os traigo noticias nuevas de Conqueror Play Que hacía tiempo que no nos traían una noticia Hace a lo mejor una semana o algo más, no lo sé Pero bueno, aquí nos traen una nueva noticia Y es la campaña de la sesión 3 Cambios en el mapa de Ciudad de los Conquistadores Han puesto varias cositas nuevas La verdad que me parece interesante Que vayan toqueteando la Ciudad de los Conquistadores Para que se ponga a punto para cuando llegue el día Y aquí vamos a echar un vistacito, vale Dice, además de ser el centro geográfico de Conqueror's Blade Ciudad de los Conquistadores también es su posesión más preciada Y aquellos que consiguen hacerse con ella Son inmortalizados para siempre No obstante, los jugadores que vuelvan a intentar tomar el mando De sus vetustas murallas de nuevo Al final de la season 3 deberán tener en cuenta Que hemos hecho algunos cambios No solo a la ciudad, sino al imponente anillo de ciudades Que guardan su entrada O sea, que las puertas, ¿no? Dice, aunque la mayoría de los cambios son insignificantes Esperamos que el conjunto equilibre Y dinámice las batallas Además de hacer que el clima de la season 3 Perdure mucho tiempo en vuestra memoria Dice, por ejemplo Ahora el terreno ofrece más rutas Dentro y alrededor de la ciudad Y los atacantes podrán usar equipamientos De asedio estratégicamente colocados Ya no podrán Bueno, ya no tendrán que llevar los suyos ¿Vale? O sea, no tendrán que llevar torres de asedio Ni trebuchet, ni nada por el estilo Los que sean destruidos en el curso de la batalla Reaparecerán tras un breve periodo de tiempo ¿Vale? Habrá un cooldown Y luego, bueno, por aquí también dicen Asalto a las puertas Vale, las puertas de los feudos Puerta del orden, Puerta de gloria, tierra y cielo Dice, son cuatro mapas idénticos Que sirven para bloquear los alrededores de la ciudad Hay que controlar una o más Para poder asaltar Ciudad de los Conquistadores Hay mapas de asedio De 15 contra 15 Cuyas bases están separadas por un punto de captura X Y cuatro zonas de reabastecimiento Aquí estamos viendo Que nos están marcando con la X Este punto de aquí Y los cuatro zonas de reabastecimiento Creo que una es esta Otra estaba por aquí ¿Hay cuatro? No recuerdo yo que habían cuatro A lo mejor han puesto ahora cuatro zonas de reabastecimiento Bueno, claro, hay dos aquí dentro Pero luego, fuera de la muralla hay otros dos No me acuerdo ahora bien Hace tiempo que no veo este mapa Y bueno, dice La amplia muralla exterior Está dominada por una puerta Que protege el punto de captura principal Que está en las almenas que hay sobre ella Al comienzo del asalto Los atacantes pueden hacer uso de varios puntos de asedio Que servirán de apoyo A su avance inicial Con tres escaleras situadas a cada lado De las puertas Un total de seis, me imagino Dice La base de los defensores está situada En una pequeña empalizada de madera En la base de encima de los conquistadores Puede asaltarse A través de la puerta principal O de las entradas laterales Que hay en cada flanco A pesar de los puntos de entrada limitados El área puede atacarse con artillería Ya que es muy abierta Para apoderarse de sus puntos de reabastecimiento Pues básicamente Estamos viéndolo aquí en la imagen Aquí dicen ya Conquistar la ciudad Con una o más puertas aseguradas Los atacantes podrán moverse a sus anchas Por el área residencial Al servicio de ciudad de los conquistadores De nuevo El mapa es un asedio de 15 contra 15 Con las dos bases Separadas una vez más Por un único punto de captura X Dice Sin embargo Con dos murallas Que atravesar Bueno Que traspasar Y seis zonas de reabastecimiento Es un mapa mucho más difícil Que el de los feudos anteriores Aquí estamos viendo Seis zonas de reabastecimiento O sea que Han aumentado Creo recordar Las zonas de reabastecimiento Vamos a continuar Aquí estamos viendo La ciudad de los conquistadores Que nos están metiendo aquí Varias imágenes Dice Las murallas Bueno La muralla exterior De ciudad de los conquistadores Puede atravesarse Por el paso elevado Destruyendo la puerta O colocando Tres lanzadores de arpeos Vale Que esto es la novedad Que La verdad que Se agradece Y hace una gran ayuda Vale Dice Bueno Aquí dice Tres lanzadores de arpeos Para tender Para pasarelas Hacia el torreado Punto de captura Además de los cuatro De las cuatro escaleras Que llevan al punto X A la derecha Hay una zona de reabastecimiento Que ambos bandos Querrán utilizar Para privar al enemigo De los refuerzos que ofrece Esto Este Aquí es a la derecha Creo que es donde está El punto de reabastecimiento No recuerdo bien Pero creo que sí Y es muy importante ese Hay que recordar también Que hay pues escaleras Que pueden subir por aquí Así que está muy interesante Aunque aquí es donde se lanza Un Un lanzador de estos de arpeo De arpón Y aquí es donde Donde es importante también Este puente de aquí Luego creo recordar Que también había otro por aquí No me acuerdo bien Pero bueno Vamos a continuar Los atacantes Tienen varias opciones Para saltar la base De la defensa Pueden atacar el flanco Derecho por las escaleras O ir hacia la izquierda Para desbloquear Un punto de reabastecimiento Y marchar por el arco Que forma la parte trasera Del patio interior Con tres puntos de reabastecimiento Alrededor De la base Los defensores No andan escasos de opciones Y deberían ser capaces De llevar a cabo Un desesperado Pero efectivo Último contraataque Si fuera necesario Asegurar los puntos De reabastecimiento Por lo tanto Es vital Para afianzar la ciudad Bueno Esto es algo Que tampoco es Ninguna novedad Y aquí estamos viendo Todo el mapa Al completo Que la verdad Que el mapa Mola mucho Pero que solo tuviera Este puente Para poder atravesar La ciudad Con instaladores Era una locura Pero bueno Ya han puesto Los arpones Con puentes Y la verdad Que se agradece Un montón Eso Que como he dicho Antes Es de gran ayuda Continuamos Dice Además de la remodelación Que ha sufrido la ciudad También ha habido Algunos cambios Estructurales Para determinar Que casas y alianzas Cumplen los requisitos Para luchar por ella Os traemos los detalles En un próximo artículo Estad atentos Así que Hay nuevos requisitos Que por cierto Ya los tengo por aquí Esta noticia salió Hace unos días El 17 Y hoy es 19 Pero bueno Lo subiré más tarde En Youtube Y vamos a ir A ese artículo Que ya lo tenemos aquí Que salió al día siguiente Y es Campaña de la sesión 3 Cambios en Ciudad de los Conquistadores Estamos perfeccionando Las reglas Que permiten atacar Ciudad de los Conquistadores Para asegurarnos De que solo Las mejores casas y alianzas Tienen derecho a reclamarla O sea que no todo el mundo Va a poder atacarla Dice Al igual que en la sesión 2 Tendréis que formar parte De una casa Para uniros a la lucha Y competir por la ciudad Ya que primero Debéis controlar En grupo Uno de los feudos Conlindantes Dice Además En la sesión 3 Las alianzas Deben tener Al menos 6.000 puntos De influencia Y estar al mando De al menos Un feudo Más allá de las puertas Esto es una novedad Importante Lo de los 6.000 puntos Está bien Aunque creo que Muchas casas Lo van a tener Más que sobrado Así que duele un poco Porque son 6.000 puntos Pero yo creo que Muchas de las casas Lo tienen Seguro Pero Lo que es la novedad Más importante Es que tienen que tener Un feudo Esto se puede llevar Bastante Estratégicamente Porque si tú Por ejemplo Vas a por una casa Que solo tiene un feudo O tiene 2 O tiene 3 Y se los quitas Una teguar antes No van a poder atacar La ciudad de los conquistadores Y estratégicamente Puede estar interesante El El nuevo requisito este ¿No? Así que Tienen que estar muy atentos Y no lo he leído todavía Aquí dice Más allá de las puertas En alguna parte De la tierra de nadie Para poder luchar Por la capital O sea que La casa que quiera Pelear por la ciudad De los conquistadores Tiene que tener un territorio Más allá de las puertas En tierra de nadie En tierra de nadie Da igual que tengas Un territorio en Berija O en Mayan Tienes que tenerlo En tierra de nadie Para poder atacar Las puertas También dicen por aquí También debéis tener En cuenta Que cuando se haya declarado La guerra en la ciudad Una casa no podrá Abandonar su alianza Para unirse a otra Hasta que la guerra Territorial haya terminado ¿Vale? Así que eso también Es una cosa más A tener en cuenta Que no vas a poder Abandonar tu alianza Con tu casa Hasta que termine Pues la guerra territorial Que bueno Tampoco creo que sea eso Nada del otro mundo Dice Los miembros de las cohortes Y las legiones De canos Jefes de patrulla Y superiores Podrán participar En las batallas Por ciudad de los conquistadores Y sus puertas Pero solo para defenderlas O sea que no podrán Bueno aquí dicen No para atacarlas O sea que solo van a poder Defenderlas Dicen Las unidades De los jugadores No perderán Que por cierto Lo de las cohortes Tengo un tema Que hablar sobre ellas Ya lo hablaré En otro vídeo Que quiero hacer un vídeo Específico de todo ese tema De las cohortes Pero si que me gustaría Que los que vierais este vídeo Dejarais en los comentarios Que que opináis De las cohortes Como tienen su gestión Y como creéis Que deberían de hacerlo En Conqueror Blade Como deberían de gestionarlo Como deberían de cambiar El tema de las cohortes Si dejaríais que pudieran atacar O si No se O la gestión de las cohortes Que yo realmente No se muy bien Como funcionan Pero Dejarme en los comentarios Como creéis que deberían de ser Las cohortes Vamos a continuar Porque en este vídeo No quiero tomarlo Solamente para las cohortes Pero ya En próximos vídeos Opinaré sobre ello Porque si que es verdad Que me pasaron un vídeo De Gofito Y De Falcata Y quiero hablar Sobre ese tema Más específicamente Pero bueno Continuamos Las unidades de los jugadores No perderán equipamiento Cuando defiendan el reino ¿Vale? Así que Eso también es algo A tener en cuenta Que no vais a tener Que rebastecer las unidades Cuando defendáis La ciudad O bueno Dice el reino Supongo que se refería A las puertas también Dice En lo que respecta A las batallas individuales Por los feudos Y ciudad de los conquistadores La casa al mando Se asignará Por estricto Orden de llegada A menos que la defensa Este controlada Por personajes Vale Esto También me parece bien Porque si no Podría ser algo random Como está sucediendo En varias ciudades Y es que tú puedes Por ejemplo Atacar Cualquier ciudad Pero luego El mando Media hora antes Dicen cual es La casa que está Al mando Aleatoriamente Y eso La casa al mando Es muy importante Porque puedes Puedes Quitar De Del ataque A esa casa O a otra casa Diferente a la tuya Y demás Entonces En la ciudad de los conquistadores Va a ser el primero que llegue Se asignará Por estricto orden De llegada No sé si se refiere De llegada De cuando declaras la guerra O cuando empiezas A atacar O sea que supongo Que el primero que llegue Será el que Tenga la casa al mando Yo entiendo eso Igual luego Una cosa La que dicen aquí Ya sabéis Pero luego In game Puede suceder Otra cosa Muy distinta Luego dicen también Por aquí Después Habrá una sola Línea De batalla ¿Vale? Que reducirá Los grupos Que van a competir Por la ciudad Durante cada guerra Territorial Así que solo Habrá una línea De batalla También importante Porque En las No sé si también Bueno aquí dice En las batallas Individuales Por los feudos Y ciudades Conquistadores O sea que los feudos También se van a A regir por esta norma De orden De llegada Interesante ¿Vale? Y luego pone por aquí Después habrá una sola línea De batalla Que reducirá los grupos Que van a competir Por la ciudad Durante cada guerra Territorial ¿Vale? Así que También Habrá solo una línea En la ciudad De los conquistadores Dice también Independientemente De si la batalla Se gana o se pierde Después de la pelea La casa que gobierne Pasará a ser la siguiente En la lista Dice Nota Esto Solo se aplica A las batallas Por la ciudad De los conquistadores Y sus puertas Independientemente De si la batalla Se gana o se pierde Después de la pelea La casa que gobierne Pasará a ser la siguiente En la lista No entiendo Esto muy bien No sé si está mal reducido O Si alguien Lo ha entendido Que me lo deje en los comentarios Vamos a continuar Dice Asegurar la ciudad Es una cosa Pero coronarse Como su señor Y protector Es el objetivo final Lo que resultará Más difícil Durante la sesión 3 Ya que además De capturar y retener La ciudad La alianza ganadora Tendrá que conservar Algunos de sus Otros territorios Para tener al menos 25.000 puntos de influencia Ciudad de conquistadores Valdrá 20.000 Pero puede Aquellos que consuman Sus recursos Al capturar la capital Y descuiden Sus tierras de origen No alcancen La victoria que esperan What the fuck Y además De las normas De participación También hemos adaptado Las recompensas Por la conquista De la ciudad De los conquistadores En breve Os contaremos En qué consisten Esto todavía Ya no la han puesto A día de hoy En las noticias Así que no puedo No puedo hablar Mucho más de ello Que también por cierto Hay un bote de soberanos 50% adicional De soberanos Como siempre Esto es lo típico Que van poniendo ¿Vale? Hay un millón De soberanos Con un 50% Adicional Así que eso está Muy bien Si tenéis pensado Coger soberanos Ahora es el momento Y Y poca cosa más Chavales Poca cosa más Aquí hicieron un evento De crea de especial Potencias Bueno Esto ya es del 11 Y estas son las noticias Que han ido trayendo Que ya del mapa Ya sabéis Que las van trayendo Pues cada X tiempo No tiene mucho sentido Pero La van metiendo Cada X tiempo Cuando sale el mapa Y luego pues Lo del evento este De crear algo especial Y podéis ganar Una indumentaria De Minotaurio ¿Vale? También está interesante Si queréis echarle un vistazo Pues ahí lo tenéis Y Poca cosa más La verdad La verdad que me parece interesante Que vayan haciendo los cambios En las ciudades conquistadores Esto es que nos están Escuchando a la comunidad Ya dijimos que en la sesión 2 Las ciudades conquistadores Era muy fácil defenderla Muy fácil defenderla La verdad Solamente estaba el puente Que Que había en la puerta Para poder atacarla A ver si lo podemos ver aquí Es este puente de aquí ¿Vale? Solo estaba este puente Para poder atacarla Y ahora Han añadido bastantes cosas Interesantes Para poder Atacarla Con más posibilidades De poder conquistarla ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que Intentaré traer las noticias Lo más antes posible Sobre Conqueror Blade A ver si hay algunas novedades También Recordad que tengo un sorteo Activo Ahora mismo En mi canal Así que buscarlo En mi canal Que está Hace unos días Lo traje O ayer creo que fue Así que nada Espero que os haya gustado Estas noticias Nos vemos en próximos vídeos Un saludo chavales Like Y Suscribiros Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales